¿Qué es la comunicación interventiculares? ¿Qué se tiene que tener en cuenta? La ubicación, la etiología, el compromiso hemodinámico, el tiempo de evolución, la técnica para cierre con dispositivo, el tipo de dispositivos, las contraindicaciones y las complicaciones. En cuanto a la etiología, ellas pueden ser seis ves musculares congénitas, residuales, adquiridas, las adquiridas están en el grupo de las posinfartos, las traumáticas y las diatrogénicas. Para estudiarlas, tenemos una serie, diferentes modalidades de imágenes más usadas, es la ecocardiografía transtorácica o transesofágica, en la cual se tiene en cuenta la ubicación, el número, el tamaño de los defectos y la repercusión que tiene sobre las cavidades y la diferencia de presiones entre ellas. La resonancia magnética para situaciones más complicadas y también nos permite evaluar el QPQF, incluso presión pulmonar. Y el cateterismo que sin duda sigue siendo el core estándar para las que están asociadas con hipertensión pulmonar y en las que hay dudas de si se puede realizar el cierre. Y la prueba de esfuerzo complementaria en aquellos pacientes que están en estado avanzado también de hipertensión pulmonar. Las indicaciones están en las guías, pues la única pediática que hay sobre cateterismo cardíaco e intervencionismo del 2011, en el cual una CIV tiene significancia hemodinámica cuando el QPQF es mayor de 2 a 1. Y están las guías de congénitas del adulto, en el cual está claro que se deben cerrar los defectos que tienen, no tienen hipertensión pulmonar, tienen una resistencia vascular pulmonar menor de 3 unidades BUS y tienen un QPQF mayor, aquí en este caso está referido como de 1 a 5 a 1. No cabe duda de que los defectos que tienen antecedentes de endocarditis también se deben cerrar y aquellos que están asociados con un prolazo significativo de la válvula, de la CIV y de la válvula órtica también se deben cerrar para evitar el daño progresivo de la válvula. Esto es lo mismo. En cuanto a los aspectos técnicos para el cierre de la CIV está el hacerlos con guía ecocardiográfica y fluoroscopía, tanto teteo o transesofágico o en algunos casos solo epicárdico. Anestesia, 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 que se va a elegir. Este es un ejemplo de un cierre de CIB congénita con dos dispositivos en el cual se utilizó simultáneamente la vía anterograda, hay un dispositivo, era una CIB penetrada en el cual de forma retrógrada se entró un dispositivo y de forma anterograda el otro. Se dejaron ubicados ahí pero no se soltaron hasta que los dos dispositivos consideraban que estaban estables. Este es otro ejemplo de cierre de un defecto por vía, se intentó anterograda o no se pudo y finalmente lo hicimos y lo liberamos desde vía retrógrada. Este es un caso bien interesante de un adulto con antecedentes de agenesia de la válvula pulmonar, un señor de 37 años que cirugía lo llevó y corrigió su tetralogía de faló con agenesia y evolucionó con falla cardíaca. Era clara la presencia de un defecto residual, lo llevamos a cateterismo, le medimos el cortocircuito, el paciente tenía clínica de falla cardíaca, no tenía soporte ventilatorio pero estaba con signos claros de falla y se llevó a cierre perventricular. Aquí lo estamos abordando de esta manera. Lo interesante de este caso es que la mayoría de los reportes se esperan en estos casos de defectos residuales hasta nueve meses por la posibilidad que se tiene de despegar el parche, digámoslo así. En este caso por eso decidimos hacerlo perventricular para manipular menos y el paciente evolucionó muy bien una vez que cerramos el defecto por esta vía. Este es otro caso de cierre de seide muscular residual en un paciente con antecedente de corrección de tetralogía de faló que se hizo el cierre por vía endovascular. Y está el otro campo que son los defectos interventiculares musculares adquiridos por trauma. La mayoría de ellos son por heridas penetrantes y representa solo el 4.5%. A menudo tienen un curso serpiginoso, pueden tener una presentación tardía a la lesión por arma blanca. La mayoría de posibles causas de que tengan una presentación tardía son la necrosis miocárdica progresiva secundaria a la interrupción localizada de flujo sanguíneo coronario dentro del ventículo. Y esta desociación miocárdica progresiva puede resultar también en que un defecto muy pequeño vaya progresando en su tamaño. Este es el caso de un paciente joven con antecedente en un sitio de protección del bienestar familiar de una pelea con otro chico herida por arma blanca y llegó al mes con este defecto. Cercano al plano valvular aórtico terminamos. Yo lo propuse para cierre del defecto por vía… Ese se cerró por vía… Pensando que creo que fue por vía híbrida. Y aquí está el dispositivo con el que se cerró. Y este es otro caso de un paciente… Alguien que estaba en grupo al margen de la ley, que nosotros llamamos aquí guerrilla, el paciente llegó en un estado terrible a un hospital, estuvo una semana falla cardíaca por un defecto adquirido por herida cortocunzante. Y la UCI estaba con una falla cardíaca intratable. Ustedes ven la cardiomegalia y en condiciones muy regulares lo pasamos. Logramos acceder al defecto, pero era un defecto en el cual los dispositivos que teníamos para cierre de CIB ninguno alcanzaba el tamaño de lo que necesitábamos. Y en ese caso decidimos utilizar un dispositivo de comunicación interauricular que queda de esa manera, pero el resultado se conservó estable y el paciente evolucionó divinamente sin cortocircuito posterior. También tuvimos otro caso de CIB por trauma cerrado en toras, en el cual el paciente iba en una motocicleta, aceleración, desaceleración y tuvo arrancamiento del septum, de la parte media del septum hacia la punta. Este paciente, acá está, lo tratamos, para este caso entramos por vía yugular. El paciente estaba en unas condiciones muy regulares. Se logró, recuerdo que durante el procedimiento hubo muchísima arritmia, se logró acomodar finalmente un dispositivo de comunicación interauricular más grande que disponíamos en el momento. Y este es un ejemplo, algunas postres que presentamos en algunos meetings, en el cual cerramos defectos con dispositivos, pues, no diseñados para cierre de comunicaciones interventriculares. El mensaje es que las comunicaciones interventriculares musculares, por ser un reto para el cirujano, motivaron a Dios gracias el tratamiento percutáneo. Esta terapia se ha extendido a defectos centrales ventriculares de múltiples causas y de diferentes localizaciones. Sigue siendo un reto para nosotros los aspectos técnicos y la posibilidad que el hemodinamista tiene de lesionar diferentes estructuras durante la intervención. y está como fantasma la migración del dispositivo, las arritmias, bloqueos, compromiso de las válvulas y también hemones. Y han sido un motivo para la industria, para la generación de nuevos dispositivos y siempre estamos en busca del dispositivo ideal. Muchas gracias. Gracias.